Como las flores cuando les falta El rocío Así me siento Sin amor, sin compañía Quiero amar intensamente Pero no tengo Quien me comprenda Quien me dé su corazón Quiero amar intensamente Pero no tengo Quien me comprenda Quien me dé su corazón Es muy triste Sentirse solitario Sin tener A quien darle una caricia Una vida Así es sin sentido Mejor prefiero Despedirme Para siempre Una vida Así es sin sentido Mejor prefiero Despedirme Para siempre Es muy triste Sentirse Solitario Sin tener Sin tener A quien darle Una caricia Una vida Así es sin sentido Mejor prefiero Despedirme Para siempre Una vida Una vida Así es sin sentido Mejor prefiero Despedirme Para siempre